¿Cómo sonarían estas palabras realizadas desde la mesa de lectores españoles? El resultado que hoy arroje en las urnas, que esperamos que sea a través de una movilización masiva, permita que en España se produzca un cambio de rumbo y que los españoles decidan su futuro, que es algo que desde hace mucho tiempo los españoles no han podido hacer.